y quiero que mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendré informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que actives en la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano bueno 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 mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que donati reta a papera para que pegue un tema el solo que si pega un tema el solo él le dará lo que él le pida a papera ya que papera no suelta temas solo siempre busca más artista para colaborar y así poder pegarse esas fueron las palabras de donati pero mami gente que si mucho menos preámbulo te dejaré el vídeo para que lo veas y me deje tu gran opinión que tú piensas de este vídeo pero si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives de la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano dale like y comparte el vídeo veamos esto mi gente no 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 Un tema, un tema en todo, así el tono en todo Polaro, Polaro, este tema, y ya, el tono Colamos con este reto, 40 años, pa' ver si el puerto es nuevo ¡Suéltame, acabo! ¡Ay, don Andy! ¡Sí, sí, 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 sí